El alma familiar, Bert Hellinger, un viaje por la memoria ancestral. En cada uno de nosotros reside una historia que se extiende mucho más allá de nuestra propia existencia. Es la historia de aquellos que vinieron antes que nosotros, cuyas decisiones, emociones y experiencias han tejido la historia de nuestra familia. Estamos vinculados a un legado, a una memoria colectiva que trasciende a través del tiempo, el espacio y que afecta nuestra vida cotidiana de maneras que muchas veces no comprendemos. La relevancia de este tema no es solo terapéutica, sino también profundamente humana. Al comprender nuestro legado y reconocer las lealtades y ataduras familiares, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también honramos a aquellos que vinieron antes que nosotros y preparamos un camino más claro para las generaciones futuras. En este audio, busco ser un faro en tu viaje introspectivo, ofreciéndote una guía detallada sobre el concepto del alma familiar. También busco proporcionar herramientas prácticas para aquellos que desean adentrarse en su propia historia y encontrar en ella un sentido, una liberación y una reconciliación. Amigo mío y amiga mía, te invito a abrir tu mente y tu corazón, a mirar más allá de lo evidente, a sumergirte en el río de emociones y recuerdos que fluye en ti y que proviene de generaciones pasadas. Este es un viaje al corazón de tu familia, a las raíces de tu ser. Es una invitación a entender, a sanar y, sobre todo, a amar con una perspectiva más amplia y profunda. El alma familiar Cuando hablamos del alma familiar, nos referimos a una memoria colectiva y energética que engloba las vivencias, sentimientos, traumas, logros y pérdidas de nuestros ancestros. Es un legado invisible, pero profundamente arraigado en nuestro ser, que actúa como una especie de guía silenciosa, influyendo en nuestros comportamientos, decisiones y emociones, muchas veces de formas que no logramos entender completamente. No se trata solo de la herencia genética, sino de una herencia emocional y espiritual que llevamos con nosotros consciente o inconscientemente. Cada familia posee un campo energético o una memoria ancestral en el que se almacenan experiencias, traumas, destinos inacabados y otros eventos significativos que han ocurrido en generaciones anteriores. Esta memoria colectiva, que está en constante interacción con todos los miembros de la familia, puede influir en la vida de las personas de una manera profunda, incluso si no son conscientes de ello. Cada familia tiene su propio alma, marcada por sus experiencias y su historia. Algunos pueden sentir su influencia más claramente, como un llamado o un sentimiento inexplicable, mientras que otros pueden pasar toda su vida sin reconocer su presencia. No es solo una mera acumulación de recuerdos, sino un ente viviente y dinámico que registra y refleja las emociones, traumas, alegrías y tristezas de cada miembro de la familia. Cada acontecimiento, cada decisión, cada lágrima derramada y cada risa compartida se almacena en este campo, formando una especie de tejido emocional que conecta con todos los miembros del linaje familiar. Uno de los aspectos más intrigantes de este concepto es la idea de que las experiencias y las emociones no resueltas de generaciones pasadas pueden influir en la vida de las generaciones presentes y futuras. Estos ecos del pasado, muchas veces desconocidos o inadvertidos por los miembros actuales de la familia, pueden manifestarse en diversas formas, como patrones de comportamiento repetitivos, enfermedades, fobias inexplicables, entre otros. Hellinger observó, a través de múltiples sesiones terapéuticas, como individuos de diversas edades y procedencias repetían destinos o asumían cargas emocionales de ancestros a quienes, en muchos casos, nunca habían conocido. Lealtades invisibles refleja una suerte de compromiso inconsciente del individuo con su familia. Es un intento de equilibrar las cuentas pendientes del pasado. El poder de las constelaciones familiares radica en su capacidad para iluminar estos lazos ocultos, para desenterrar los secretos guardados en el alma familiar y permitir a los individuos confrontarlos, honrarlos y, finalmente, liberarse de ellos. Al reconocer y validar las experiencias de nuestros pasados, es posible sanar viejas heridas y abrirse a una vida más plena. El legado de Bert Hellinger y su concepción del alma familiar nos invita a reflexionar sobre la interconexión de nuestras vidas con las de nuestros antepasados. Lejos de ser meros espectadores de nuestra propia historia, somos partícipes activos en la gran narrativa de nuestra familia. Tejedores y tejedoras de un tapiz que se extiende más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. El alma familiar no solo es una ventana al pasado, sino también un espejo que refleja nuestra esencia más profunda y una brújula que nos orienta hacia un futuro de mayor comprensión, amor y armonía. El concepto del alma familiar se encuentra en la extensa carrera y observaciones de Bert Hellinger en el campo de la terapia familiar. A través de su trabajo con personas y familias, Hellinger empezó a notar patrones repetitivos que no podían explicarse simplemente por las experiencias de vida de la persona. Muchos de estos patrones parecían tener raíces en generaciones anteriores. Además, sus experiencias en África, donde vivió y trabajó con comunidades Zulu, le ofrecieron una perspectiva única sobre la profunda conexión entre los individuos y sus ancestros. Las culturas indígenas tienen una relación intrínseca con sus ancestros y Hellinger pudo observar cómo las bendiciones y los traumas de generaciones anteriores continuaban influenciando la vida de las personas en el presente. Estas observaciones, combinadas con sus estudios en psicoanálisis y terapia gestáltica, llevaron a Hellinger a desarrollar la idea del alma familiar y, eventualmente, a formular el método de las constelaciones familiares, que busca atraer a la luz y sanar las heridas de los patrones del pasado familiar. Conceptos a tener en cuenta Campo energético colectivo Hellinger propone que cada familia posee un campo de energía en el que se registran todas las experiencias, emociones, traumas y eventos significativos que han acontecido en generaciones pasadas. Este campo energético es dinámico y está en constante interacción con cada miembro de la familia, influenciando sus decisiones, emociones y vida cotidiana. Memoria ancestral Dentro del alma familiar se almacenan los destinos de los antepasados, los eventos no resueltos y los secretos familiares. Estas memorias ancestrales pueden manifestarse en generaciones posteriores como patrones repetitivos, problemas emocionales o físicos o situaciones de vida que parecen inexplicables. Influencia en la vida presente Aunque muchas personas no estén conscientes del alma familiar, su influencia puede ser palpable. Por ejemplo, alguien podría sentir una profunda tristeza sin razón aparente, y al explorar la historia familiar podría descubrir que esa tristeza es una emoción no procesada de un antepasado. Reconexión y sanación Reconocer la existencia y la influencia del alma familiar puede ser el primer paso para sanar viejas heridas y romper patrones negativos. A través de las constelaciones familiares es posible interactuar con este campo energético, honrar a los ancestros y encontrar resoluciones que permitan que el amor y la energía fluyan libremente en el sistema familiar nuevamente. Integrando el alma familiar en la vida diaria El reconocimiento y la comprensión del alma familiar no se limitan únicamente a un espacio terapéutico o a sesiones de constelaciones. La verdadera esencia de este conocimiento radica en cómo lo llevamos a la práctica diaria, cómo lo integramos en nuestras decisiones, relaciones y autoconciencia. Reconociendo las señales Las manifestaciones del alma familiar pueden ser sutiles o evidentes. Puede tratarse de un sueño recurrente, una intuición, un patrón repetitivo en tus relaciones o incluso una sensación inexplicable al visitar un lugar o conocer a una persona. Aprender a identificar estas señales te permitirá entender mejor tus reacciones y sentimientos y así tomar decisiones más alineadas con tu esencia. Ritual diario de conexión Establecer un ritual diario puede ser una forma poderosa de conectarte con tu alma familiar, ya sea una meditación matutina, escribir en un diario o simplemente tomar un momento de silencio para honrar a tus ancestros. Estos rituales te ayudarán a mantener una conexión constante y a recordar la riqueza de tu legado. Manejando los desafíos con la guía del alma familiar Cada desafío que enfrentamos en la vida es una oportunidad para crecer y aprender. Al enfrentar estos desafíos con la perspectiva del alma familiar, podemos buscar en nuestra historia familiar pistas o lecciones que nos ayuden a superar estos obstáculos. Esto no significa que debamos sentirnos atados por el pasado, sino que podemos usarlo como una brújula para guiarnos. Creando un espacio para la sanación Sanar heridas antiguas, ya sean personales o generacionales, es esencial para vivir una vida plena. Crear un espacio en tu vida diaria para esta sanación, ya sea a través de la terapia, la meditación, el arte o cualquier otra forma de expresión, te permitirá liberarte de cargas innecesarias y abrazar plenamente tu presente y futuro. Compartiendo la sabiduría con las generaciones futuras Uno de los regalos más valiosos que podemos ofrecer es compartir nuestra comprensión y respeto por el alma familiar con las próximas generaciones. Esto no solo les proporciona una base sólida para su propio autoconocimiento, sino que también perpetúa la importancia de honrar y comprender nuestro legado. Al integrar conscientemente el alma familiar en tu vida diaria, no solo te conectará más profundamente con tu historia y esencia, sino que también cultivarás una vida más rica en significado, propósito y conexión. Cada paso, cada decisión se convierte en una danza con el pasado, el presente y el futuro, creando una melodía única, la cual es tu vida. Amigo mío y amiga mía, sigue adelante, abraza tu viaje, abraza tu proceso de sanación. Estás en el camino correcto, un camino lleno de descubrimientos, crecimiento y liberación, un camino hacia ti mismo. Recuerda que la sanación no es un destino, es un viaje, un hermoso, valiente y auténtico viaje. Y cada paso que das en este viaje, no importa cuán pequeño sea, es un acto de coraje y amor propio. Adelante, con el corazón abierto y valiente, estaremos contigo en cada paso del camino.